¡Palmita de la palma! Prefiero estar solo que mal acompañado Eres tan falsa que en ti no hay con que contar Me traicionaste pero te has equivocado Mal pagadora, arregla pa' que te va Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te va Vete de mí, de tu problema estoy harto y no quiero más Se te acabó lo que un día yo te di con tanto amor Ya lo perdiste, arregla pa' que te va Toma el camino que a ti mejor te parezca Busca tu abrigo en el que te brinde placer Y si de amor es por ahí alguien te menciona Nunca le digas que tú fuiste mi mujer Dile que tú, tan solo fuiste Tuviste una amistad entre los dos Ni la esperanza nos llegaba al corazón Te lo agradezco y arregla pa' que te va Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias